espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo blog más que les iba a decir chico bueno me acabo de levantar estoy como media dormida así como no tengo ganas ni desayunar o sea como que veo y no sé qué desayunar cereales o ser unos huevos revueltos la verdad que no te van a desayunar pero voy a esperar al almuerzo y ya está como algo rico en el almuerzo qué les iba a decir nada ayer a un lugar súper lindo me tendrá que mi primo nos invitó a merendar a un lugar relinto me sentía como que estaba en un lugar como en de princesa era todo muy con árboles hay no era todo muy vintage o sea también de los 80 con vasitos así y todo es muy linda la verdad que me encanta llevamos las meriendas está muy bueno si quieren ir después le dejo por acá como cuál es el lugar se queda en palermo sojo es súper lindo y para tomar el té o el café hasta para comer te sentís súper relajada en ese momento hay mucha gente sí pero después se va yendo un poco a poco y nada súper lindo la verdad que ayer la pasamos increíble estoy muchos viendo un montón por esto no les puede grabar mucho pero nada era re lindo el lugar muy lindo está bueno para llevar a mi mamá no sé si después la llevo mi mamá porque mamá ama las meriendas ama los desayunos y le va a encantar ese lugar se le mostró un poquito de cómo era el lugar y le encantó me preguntó si el café era rico todos se pidieron algo fresco y yo me pido un café con leche porque me gusta probar los cafés de los lugares que hoy y estaba todo muy rico bueno que les iba a pasar a decir así chicos ayer bueno fui a la casa de mi primo conocimos a su gatito que es hermoso bueno yo ya la conocía pero es hermoso y estoy chusmeando ahí su maquillaje sus cosas sus cajitas que se yo tiene un montón de cosas realmente me estuvo mostrando y me regaló uno labiales que jamás yo voy a tener porque no me alcanza el money pero me regaló unos labiales de chanel y nada estoy como súper contenta porque él no usa ese color se lo voy a pasar a mostrar vean este de mi carterita que la verdad que me quedé enamorada son estas tres cositas el que me encanta es este que es de chanel miren qué lindo es re lindo es como un rosita como un brillo yo me lo puse y es re lindo es como súper lindo vean esa rosita para todos los días es hermoso y como que te hace como los labios más grandes hermoso y después este que no sé si es de ya este no sé si es de chanel pero también debe ser de alguna marca pero no la conozco que es re lindo el color es como un coral es hermoso y una máscara de chanel que él no la usa que es de marro es marrón y nada así que la vamos a probar qué tal si nos va bien esto y este que no usa este polvo que este es el extreme que es re lindo el iluminador pero este no sé porque yo tengo iluminadores capaces lo de anhela por generar si usa iluminado yo pocas veces a veces hay veces que estoy muy con un momento con mucho de eliminarme la cara y algunas veces no nada bueno vamos a probar este ya que estoy acá este me encanta es súper lindo vieron es como te deja los labios un poquito grandes yo tengo rabia labios re chiquito pero bien es re lindo el color y mi cara de matada que me acabo de levantar miren es re lindo es súper lindo me encantó este labial es mi favorito esto todavía no lo probé o sea solamente lo probé acá en mi mano y es lindo el color acabo de terminar de almorzar y la verdad mi mamá se puso a la 10 y me hizo unas milanesas con la ensalada súper rico iba a cocinar yo pero dijo iba a cocinar ella y dije bueno está bien mientras yo me fui a ecuadar toda la ropa que tenía pendiente así ya no se me amontona porque es un caos cuando se amontona la ropa y a mí no me gusta lavar ropa estuve respondiendo sus comentarios y me dicen que yo digo mucho tiempo y nada sí chicos es mi manera de ser y disculpen si digo todo el tiempo y nada pero yo hablo así con todos sea con cuando le cuento a gabriel digo y nada cuando le cuento a alguien así soy yo o sea no puedo hablar perfectamente yo no yo no hablo perfectamente es más me cuesta hablar bien a veces me trabo a veces digo palabras que no tienen sentido bueno yo soy así y nada chicos les pido disculpas si no hablo correctamente si les molesta que diga todo el tiempo esa palabra le pido disculpas pero yo soy así es mi manera de hablar es mi manera de expresarme no me expreso bien no explico bien las cosas a veces pero yo intento cada día hablar mejor y eso igual yo lo había hablado en un vídeo que yo no hablo perfectamente bien las cosas o no explico bien las cosas pero bueno esto es lo que soy bueno chicos les cuento vamos a ir a chusmear este nuevo lugar que la verdad que estoy enamorada cuando lo vi fue como que bueno vamos a ir a todo moda beauty que queda acá en el alto palermo y vamos a ir a chusmear a ir a las cositas yo no lo puedo creer que pusieron un local solo de maquillaje así que vamos a ir a ver vamos a chusmear que hay saca en el alto palermo que les iba a decir yo vivo en capital y nunca vino el alto palermo nunca y la primera vez que venimos y es todo diferente a la vasta no sabría siempre pasaba con el colectivo pero nunca nunca vinimos a ver qué les iba a decir bueno vamos a buscar el todo moda beauty y de ahí les después les muestro algunas cositas no 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 Oh, miren esto que lindo Oh, es hermoso Estos son los llores que yo quiero Tipo así, que me encantan Están buenos, ¿no? Me gustó este color Chicos, estos pantalones colores pasteles Ay, me muero Es re lindo Miren esa carterita hermosa Ay, esta verde está hermosa Mirá, Gaby, qué linda esa negra Qué linda Estamos encontrando el lugar Ya fuimos al primer piso No, al segundo piso fuimos, ¿no? Y este es el primer piso Y no estaríamos encontrando a Todo Moda Beauty Y una smoked burger Todo Moda Beauty Cuca también No, nada No, este Gaby lo voy a matar Bueno chicos, vinimos a comer acá en Dindiriz ¿A dónde? A Dindiriz, miren ¿Estás segura de que se llama así? Bueno, yo confío en vos, vos me dijiste que se llama así Vean, cuando suene esto va a estar listo nuestro pedido Falta 29 minutos ¿Acá te toma el minuto? No, eso creo que es el número de... La orden acá Hace mil cuando conocí a Gabriel vinimos a comer acá Pero creo que no fue en... Por... Hala muchos años Por Puerto Madero Sí, por Puerto Madero ya, ¿no? Sí, por Puerto Madero Y nada, y a Javi no le gustó y a mí me encantó la morgueza Así que vamos a volver a probar ¿Qué tal? Me mata porque las papas son súper lindas O sea, son así todas arrugaditas Creo que son de queso, ¿no? No sé, no, no sé Antes no eran... Porque había para que pedirte las normales y las que... Exacto Y ahora ya no Pero ahora creo que no No, creo que las que te vienen son las que te vienen Las pertenes con salsa Sí, de verdad Así que estamos pegando nuestro pedido ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí llegó el video Espero que les haya gustado Si les gustó Le pueden dar me gusta Se pueden suscribir Y no se olviden de comentar Nos vemos en el próximo vlog más ¡Gracias!